¡Gracias por ver el video! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo reclar de alegría Es mentira que pueda borrarse como un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Que otros brazos extraños me estrellan Llenos de pasión Pero solo consiguen hacer Revolucar los dolores Que no olvidarme de mi vida En mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!